hola amigas tejedoras la saluda su amiga Angie Valenzuela de proyectos en crochet tejiendo con el corazón en esta ocasión las quiero invitar a realizar conmigo este crop top muy fácil y rápido de hacer lo puedes hacer con restos de estambre de hilos que tú tengas cada fila la puedes ir combinando de diferente color o bien la puedes hacer de un solo color o como yo únicamente dos colores una fila de un color otra fila de otro color otra fila de otro color las combinaciones las decides tú vamos a iniciar por el centro aquí es la parte baja de aquí para arriba es nuestro busto de aquí para abajo así que vamos a iniciar haciendo un granny de aquí aquí este granny es el que vamos a iniciar a hacer va a ser nuestra base del crop top así que iniciamos yo lo realicé este con un estambre grueso de 4 milímetros y un gancho de 5 milímetros la muestra te la estaré haciendo con este punto alto damos inicio con nuestro nudo corredizo la cadenita con que reforzamos y apretamos y a partir de aquí hago únicamente tres cadenas me voy a regresar a la cadena de inicio y voy a cerrar con un punto deslizado me quedará así un pequeño círculo ahora vas a levantar tres cadenas al aire que va a ser tu primer punto alto lazada dentro del círculo realiza dos puntos altos más estos de una lazada dos sacadas aquí tendremos dos puntos las tres cadenas viene a ser un punto alto y vamos a realizar uno más y tendremos tres puntos altos ahora tres cadenas al aire para separar lazada y vamos a repetir a hacer otro juego de tres puntos altos y aquí tendremos dos juegos de puntos altos separados por tres cadenas repetimos las tres cadenas de separación y volvemos a hacer otro juego de puntos altos en total debes de tener cuatro juegos de puntos altos nos resta el último porque tenemos que tener cuatro hago las tres cadenas al aire y nuevamente tres puntos altos aquí ya tenemos los cuatro juegos las últimas tres cadenas voy a localizar en el primer punto alto la cadenita 3 y cierro con un punto deslizado esta es la base de nuestro granny ahora te vas a deslizar para iniciar fila 2 hasta llegar a las primeras tres cadenas que realizaste así a partir de aquí vas a iniciar tu fila 2 levanta tres cadenas al aire que es tu primer punto alto lazada en ese mismo espacio repite dos puntos altos más tenemos tres hacemos tres cadenas al aire y volvemos a repetir los tres puntos altos dentro del mismo espacio no nos movemos del lugar aquí tenemos un abanico haciendo que el primero que hicimos en la fila 1 sea abanico y nos queda abanico sobre abanico ahora nos vamos a pasar a las siguientes tres cadenas para ello haz únicamente una cadena al aire lazada y vuelve a repetir los tres puntos altos tus tres cadenas para separar y en el mismo espacio otros tres puntos altos con esto tendríamos el segundo abanico así como la segunda esquina una esquina dos esquinas para pasarnos a la siguiente esquina únicamente una cadena lazada y vamos a repetir repite esto hasta el final así como hiciste las dos primeras esquinas vas a terminar tu fila 2 tenemos ya las cuatro esquinas y cierro con punto deslizado y así es como va nuestro granny aquí está el inicio que yo realicé y fui dando vueltas y vueltas tal cual hice la fila 2 que acabo de realizar las vas a repetir tan grande como quieras yo hice en total cuatro filas antes de cambiar al siguiente punto cuatro filas pero como yo te estoy haciendo únicamente una muestra vamos a suponer que aquí yo ya tengo las cuatro filas cuando ya lo vayas a realizar queda acomodado de esta forma para iniciar el cambio de punto igual te vas a deslizar hasta quedar dentro de las tres cadenas iniciamos fila 1 va a iniciar igual con abanico levantó tres cadenas al aire lazada y hago dos puntos altos para tener un total de tres tres cadenas al aire y repito los tres puntos altos ahora de aquí hasta aquí vamos a hacer únicamente puntos altos donde tengamos si te fijas hay una cadenita donde tengamos cada cadenita ahí va a ir un punto alto que viene a ser sobre cada punto alto un punto alto no hacemos espacio únicamente puntos altos como podrás ver únicamente hicimos puntos altos y llegamos al abanico quiere decir que vamos a repetir abanico siempre dentro de las tres cadenas de separación va a ir un abanico de tres puntos altos tres cadenas para separar lazada y tres puntos altos ahora de aquí hasta aquí a la siguiente esquina la esquina 2 y la esquina 3 vamos a hacer el punto exactamente igual como lo venimos trabajando y del abanico 3 al 4 vamos a volver a repetir los puntos altos quiere decir que hago únicamente una cadena y me brinco a la cadena de separación de la fila anterior y ahí hago mi juego de tres puntos altos una cadena para separar y me corresponde pasarme al abanico y hago los tres puntos altos tres cadenas de separación y tres puntos altos en el mismo espacio una cadena para separar lazada me brinco a la cadena de separación de la fila anterior una cadena para separar lazada y estamos en el abanico nos corresponde hacer abanico ahora nos corresponde repetir esta fila que va a ser puntos altos punto alto sobre cada punto alto donde tenemos una cadena de separación únicamente un punto alto así es como nos queda la fila 1 del nuevo punto el nuevo punto va a ser de una esquina a una esquina solo puntos altos y las esquinas que quedan en la parte de abajo es de la parte superior en la parte de abajo queda el mismo punto de la abuelita y en la última solo puntos altos ya estamos por terminarla y cierro con punto deslizado me voy a deslizar nuevamente para quedar aquí en las primeras tres cadenitas e inicio nuevamente con abanico y en esta fila 2 vamos a hacer los puntos las filas tal como se presenta tal como se presenta significa que si tenemos puntos altos vamos a hacer puntos altos tenemos el punto de la abuelita igual igual y puntos altos entonces vamos a hacer punto alto sobre punto alto hasta llegar a la esquina 2 donde haremos el abanico aquí hicimos la fila 2 abanico solo punto alto sobre punto alto abanico y tenemos los juegos de tres puntos altos así que tenemos tres juegos de puntos altos hacemos solo una cadena lazada y en la cadena de separación de la fila anterior vamos a hacer el juego de tres puntos altos solo los abanicos llevan tres cadenas para separar el resto solo una cadena una cadena estamos en abanico y repetimos abanico y de este lado igual como se presenta tres puntos altos una cadena tres puntos altos aquí hice ya hasta la tercera esquina puntos altos juegos de puntos altos juegos de puntos altos nos corresponde únicamente puntos altos acuérdate que dos filas las que van en esta parte son de puntos altos y la otra es normal en el mismo punto que venimos trabajando entonces punto alto sobre punto alto y esta es la forma que nos va dando yo en total de este nuevo punto me estoy refiriendo ya después del granny tengo una y dos filas en total hice cinco filas repitiendo estas dos filas que hice en total cinco para cambiar a un tercer punto ese tercer punto te explico únicamente lo vamos a tejer de esta esquina a esta esquina y de aquí nos vamos a estar regresando esta parte de abajo ya no la vamos a tejer una vez terminado este lado vamos a tejer este otro lado e igual solo del centro a la esquina me regreso al centro del centro a la esquina y así me rindió bastante porque lo hice con estambre grueso porque era el que tenía cerré con punto deslizado y me deslice hasta el centro ya no en la orilla hasta el centro de las tres cadenitas y vamos a iniciar fila uno iniciamos nueva secuencia levanta únicamente dos cadenitas al aire ahí mismo haz un punto alto más sin cerrar solo una sacada otro punto alto sin cerrar solo una sacada te quedará así das lazada y cierras todo junto es una disminución ahora es punto alto sobre punto alto hasta que llegues aquí a esta esquina y dentro de las tres cadenitas vas a hacer esta disminución por lo pronto haz punto alto sobre punto alto hicimos la fila de puntos altos llegamos a las tres cadenitas y vamos a hacer los tres puntos sin terminar hago uno y no lo termino hago dos y no lo termino y hago el tercero no lo termino lazada y cierro todo junto y tendré disminución de aquí acuérdate que ya no vamos a tejer para acá de aquí nos vamos a regresar nuevamente al centro levantó únicamente dos cadenas al aire vamos a seguir con disminuciones recuerda que estos tres puntos juntos ya es solo uno así que te pasas al siguiente haces punto sin terminar llevamos dos en el siguiente llevamos tres y los cerramos junto y aquí tenemos la segunda disminución punto alto sobre punto alto hasta llegar que nos falten tres puntos altos para esos tres hacerlos uno solo aquí ya nos faltan únicamente tres puntos por lo tanto vamos a hacer los esos tres que sean uno solo hago el punto y no lo termino lazada hago el punto y no lo termino y recuerda que estos tres es uno solo y ahora los termino todos juntos levantó dos cadenas al aire para la fila tres y voy a hacer lo mismo punto alto sin terminar tengo dos punto alto sin terminar tengo tres y los cierro juntos ahora punto alto sobre punto alto hasta que me falten tres puntos para terminar y proceder a hacer la disminución llegamos a la esquina tenemos los últimos tres puntos para hacerlos uno solo y así es como nos va quedando como podrás ver aquí va quedando ya recto que va a ser esta parte de nuestro nuestro frente o nuestro escote y de esta parte va quedando recto que va a ser donde vamos a unir la espalda como verás aquí está quedando recto y aquí está quedando recto y esta va a ser nuestra boca manga de es así como hice estas tres filas para mí yo hice un total de seis filas vamos a suponer que aquí yo ya hice las seis filas y corto mi hilo y me anudo nuevamente aquí en el centro para trabajar esta parte tal cual hicimos esta igualita lo mismo vamos a amarrar aquí hacemos los primeros tres puntos altos uno solo punto alto sobre punto alto los tres puntos altos los hacemos uno solo y fila tras fila vamos haciendo esa misma disminución tanto al inicio como al final y eso va a permitir mira que nos quede recto y nos quede recto y aquí ya nos dio forma supongamos que aquí yo ya hice las seis hileras las que son con disminución al inicio al final mira este es mi escote de la parte pues mi escote y esta es la parte recta que es la de la espalda esta dos opciones si el crop top lo quieres totalmente libre toda la espalda únicamente vas a hacer esta fila de arquitos que es por donde va a pasar el cordón para hacerla el amarre como agujeta yo lo quise un poquito más tapadito de la espalda y le hice esta puntada que te la voy a mostrar esta es mi parte recta voy a empezar a hacer los arquitos una cadenita al aire giro mi tejido en el mismo espacio hago un punto bajo tres cadenitas al aire lo estiro de modo de que no quede apretado ni flojo y hago un punto bajo para tener mi primer arquito tres cadenitas al aire y aquí a mí me va a alcanzar únicamente para dos arquitos mira queda así un arquito dos arquitos parte superior parte inferior en mi blusa original yo hice un total de seis arquitos si gustas lo dejas hasta aquí cortas tu hilo y procede a hacer lo mismo de este otro lado pero como yo le hice estas puntada más te la muestro como le hice levantó tres cadenas al aire giro mi tejido lazada y dentro del arquito voy a hacer tres puntos altos lazada y me brinco al otro arco y vuelvo a hacer otros tres puntos altos cuando llego al final tengo el punto bajo con que inicié y sobre él hago punto alto y sería mi fila dos voy a hacer otra fila de arquitos una cadena giro mi tejido en el mismo espacio punto bajo tres cadenas al aire entre juegos de puntos altos punto bajo para que me quede igual que el arco del inicio 3 cadenas al aire y sobre el último punto alto hago punto bajo levantó tres cadenas al aire que es mi primer punto alto giro tejido dentro del arco voy a repetir los tres puntos altos lazada y me brinco al arco y procedo a hacer los tres puntos altos y al llegar al final sobre el punto bajo punto alto cadena al aire giro el tejido sobre el primer punto alto punto bajo tres cadenas al aire entre juegos de puntos altos punto bajo nuevamente tres cadenas al aire sobre el último punto alto haz punto bajo y ahí terminarías si lo quieres todavía más largo le sigues repitiendo esto mismo o bien como te repetí hace rato únicamente lo dejas así hasta los arcos y por aquí puedes pasar las agujetas y te quedará toda la espalda descubierta pero si gustas hacerlo lo haces como lo acabo de hacer yo y terminas en arcos que es por donde vas a pasar el cordón ya tenemos lista prácticamente ahora esto mismo que hicimos aquí lo vas a repetir de este lado exactamente lo mismo una vez que hayas hecho la otra parte corta tu hilo ahora anuda tu hilo en la parte de abajo y vamos a hacer esta orilla claro que esta es opcional si gustas dejarlo así también está bien nada más con una fila de puntos bajos o la orilla de tu preferencia yo le hice estos abaniquitos que si te interesa te muestro como los los hice anuda tu hilo en el primer cuadrito voy a voltear mi tejido ahora por la parte de abajo vamos a tejer nada más de aquí hasta aquí en el primer cuadrito una cadena al aire y punto bajo una cadena al aire lazada y me paso al siguiente cuadrito dentro de este es donde vamos a hacer el abanico pero lo quiero un poquito más grande así que lo voy a hacer de tres sacadas el punto alto una lazada tres sacadas y tengo tres puntos altos hago sólo una cadena para separar y en el mismo espacio vuelvo a hacer tres puntos altos de una lazada y tres sacadas una cadena para hacer una cadena al aire me brinco al siguiente cuadrito y punto bajo únicamente vamos a trabajar en los cuadritos esto repítelo hasta que llegues aquí al centro un detalle te muestro como el mío es muy chiquito mira aquí ya me correspondería hacer únicamente punto bajo que si se puede mira si hago mi cadena al aire hago punto bajo aquí no hago ningún abanico cadena al aire y me brinco al siguiente y hago el abanico que es lo que voy a hacer pero te muestro en caso de que no te corresponda así mira tengo el último abanico y aquí sí me quedó un cuadrito hice punto bajo y de ahí ya no hice una cadena de separación sino dos y en el abanico del centro hice otro abanico pero hice dos cadenas de separación y aquí dos cadenas las aumente más para dar el espacio a la esquina mira te voy a hacer el otro abanico para que veas la diferencia dependiendo la cantidad de cuadritos este es el centro te quedaría un abanico de un lado y otro abanico de otro aquí ya ves que veníamos haciendo los últimos tres puntos altos y solamente una cadena hice dos cadenas aquí y dos cadenas aquí en lugar de una para que no me quedara así y quedara bien amplio o bien que te quede así como lo hice este este es el centro y en el centro quedó un abanico cualquiera de las dos opciones que tú prefieras aquí porque tengo muy poquito espacio me quedó así entonces sigue haciendo los mismos abanicos hasta que llegues al final al último cuadrito estamos en la parte superior anudaste tu hilo una cadenita ahí mismo un punto bajo si lo vas a hacer delgado únicamente haz tres puntos bajos si lo vas a hacer más grueso te sigues hacia acá haciendo puntos bajos dependiendo el grosor que lo quieras yo hice seis vamos a suponer que lo que hiciste delgadito una cadena más te giras y ahora lo único que tienes que hacer es punto bajo sobre punto bajo cadena giro y así te vas a ir tres puntos bajos todo 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 hasta el largo que tú desees del cordón que te alcance para hacer el cruce como agujetas en toda la espalda vamos a suponer que ahí ya hiciste todo el cordón cortas tu hilo te anudas de este lado y vuelves a hacer el cordón y te quedaría únicamente este espacio supongamos que aquí tengo el cordón lo desbaraté nada más para mostrarte porque el cordón pues son solo puntos bajos o le puedes poner el cordón de tu preferencia hay muchos estilos de cordones levanto tres cadenas al aire lazada un punto alto de dos sacadas un punto alto de dos sacadas tengo tres se le bueno no sé cómo se llamen pero yo los llamo tres puntos altos inclinados porque ahora los inclino y donde topen sin estirarlos ni que queden flojos solo donde tope exactamente y hago un punto deslizado y ahí tengo mi orilla ahí mismo levanto tres puntos tres cadenas al aire del mismo espacio parten dos puntos altos más una lazada dos sacadas lo vuelvo a inclinar y hago punto deslizado y vuelvo a repetir lo mismo hasta que llegue acá a la orilla donde tengo el otro cordón si quieres reducir que sientas que te quedó así muy abierto el cuello pues estira un poquito más donde vas a hacer el punto deslizado que viene a ser este mismo que hicimos aquí hice el cordón todo el cordón corté el hilo y me amarré aquí justo donde terminó el cordón y me fui haciendo los tres puntos altos corté mi hilo y listo y listo con eso tenemos terminado nuestro crop top ya para ponértelo nada más a mí me quedó cualquier cosita salido de la espalda pero si tú quieres te repito nada más desde aquí así lo cruzas y ya lo único que tienes que hacer es pasarlo por las agujetas que hicimos vuelves a cruzar vuelves a pasar y así hasta el final y listo se hace súper rápido y lo puedes hacer con restos de hilos que tú tengas hemos terminado tenemos listo nuestro crop top muy fácil y rápido de hacer y sobre todo utilizando los restos que nos quedan de nuestros hilos ¿qué te ha parecido? espero que te haya gustado espero haberme dado a entender me disculpo si no fue la mejor manera de explicarlo te comento yo no soy maestra me encanta el crochet y me gusta mostrarte cómo fue que yo lo realicé así que espero que te haya servido y que te animes a hacerlo antes de despedirme quiero darte las gracias por estar suscrita a mi canal pero sobre todo te doy las gracias también por activar la campanita para que te estén llegando notificaciones cada que vuelva a subir un video muchísimas gracias por tu apoyo y te espero para el siguiente proyecto y recuerda que sentir pensar y hacer eso eso es tejer teje con el corazón